En el día de hoy nos acompaña Gaby. ¿Cómo estás, Gaby? ¿Cómo te va, Raki? Muy bien. Qué lindo el cuadro que trajiste. Es muy moderno. Sí, sí, muy moderno. Se está usando mucho trabajar con manchas, en base de manchas. Así que vamos a jugar un poco como los chicos con la pintura. Y después, bueno, me gustó resolverlo con esta imagen lineal, que de a poquito le podemos ir dando un poco de volumen, sin perder el fondo, que es lo atractivo de los colores y demás. Precioso. Bueno, entonces vamos a trabajar. Vamos a trabajar, cómo no. Bueno, así como les contaba con Raki en la presentación del trabajo, vamos a trabajar con manchas, como ven acá en el fondo del trabajo. Ya de por sí son muy atractivas las manchas, pero además hicimos una figura lineal encima como para darle una terminación al trabajo. Y igualmente yo les digo, hoy se está usando mucho el trabajo de la mancha por sí solo, como si fuera un cuadro abstracto. Les cuento cómo vamos a trabajar. Vamos a trabajar sobre esta maderita que tiene base blanca, pero no vamos a trabajar en la madera. Fíjense que yo lo que hice acá, en este nylon que coloqué sobre la mesa, fue marcar con cinta aproximadamente la medida de la madera, para no poner pintura, no desperdiciar pintura, no más que nada. Entonces, lo que voy a hacer es preparar unos colores de pintura que a mí me gusten, diluidos. ¿Con qué los voy a diluir? Con un poquito de barniz acrílico y agua, para hacer que la pintura sea bastante fluida y liviana. En el mercado ustedes van a encontrar acrílicos que son ya de por sí más fluidos y otros que no tanto, que son más profesionales. Les recomiendo que utilicen los más fluidos para no tener que agregar tanta agua. Y lo que vamos a empezar a hacer es jugar un poquito con las pinturas. Vamos a tratar de poner pintura por toda la superficie, tratar de que los colores, si nosotros queremos, estén parejos en todos lados y si no, lo que podemos hacer es intencionar un poquito nuestro trabajo. O sea, pónganle que yo en esta esquina quiero poner tonos más oscuros. ¿Sí? Y no tanto en esta parte. Y por ejemplo, voy a utilizar un celeste bahía o agua marina, que es muy lindo tono. El primero que puse fue el blanco. Y después coloqué un azul, un gris de paint. ¿Sí? Vamos a ir jugando esto. Esto hay que relajarse y hacer como los chicos. Y jugar y darse el gusto de probar. Yo siempre les digo a mis alumnas que si uno no prueba, nunca va a salir nada atractivo. O sea, hay que darse la libertad de probar y no estar pensando en la pintura que estoy desperdiciando o si me va a salir lindo o feo. Uno muchas veces, de algo que no se esperaba, puede llegar a salir un diseño muy atractivo. Sigo colocando. ¿Ven cómo la pintura es muy fluida? Yo lo que sí les recomiendo es cuando preparen este tipo de trabajos, les recomiendo que tengan preparadas dos o tres bases con fondo blanco, porque así aprovechan mucho más la pintura que colocan sobre la base. Vamos a agregar un poquitito de blanco. ¿Ven? Algunos toques. Es muy lindo. Y seguramente que si hay chicos en la casa, les va a encantar que los inviten a trabajar con esto. Es muy, muy divertido. Así que, Raki, tenelo en cuenta para tu nieta. Ahí está. Una vez que tenemos bastante cantidad de pintura, lo único que vamos a hacer es tomar un rociador y colocar un poquitito de agua. Si queremos, podemos tomar un palito de brochet, una espatulita, y mezclar un poco los colores. Y si no, simplemente los dejamos así. Lo que voy a hacer ahora es tomar la superficie que tengo preparada con base blanca y colocarla del lado del revés. A ver. Ahí. Ahí. Vieron que yo no suelo trabajar con guantes, pero en este caso, para no hacer tantos líos, me puse los guantes porque si no nos manchamos muy fácil. Presionamos bien. Tengan en cuenta que si ustedes tienen la tela de un bastidor, presionen en la tela, ¿sí? Hacia abajo, para que la pintura se mueva un poquito en la superficie y se creen esos efectos. Y ahora, vamos a ver qué quedó. Obviamente que queda también muy lindo acá. Miren. Espectacular los efectos que quedaron. Fíjense cómo se abren, se hacen diferentes formatos, se abren algunos ojitos. En estos lugares, por ejemplo, que yo no llegué, lo que podemos hacer es tomar nuevamente los colores, poner unas gotitas y a ver si terminamos ahí. Podemos trabajar con un poquito de agua, el rociador de agua, para distribuir para completar esos blancos que nos quedaron ahí. Y como yo les decía, fíjense que queda como para trabajar en una hoja incluso, lo pueden hacer en una cartulina, para hacer fondos, para utilizar después ese papel en otras cosas. Así que bueno, es un poquito enchastroso, pero bueno, quedan efectos súper lindos. Y ahora vamos a trabajar con una muestra que yo ya traje seca, el diseño que vamos a hacer arriba. Bueno, entonces en el próximo bloque vamos a ver cómo trabajamos ya con la superficie seca y unos diseños lineales donde vamos a trabajar solamente luces y sombras para poder dejar ver el fondo que nos quedó en el trabajo anterior.